Kim Chang'o, inmigrante legal en New York. Me he espinado por la luz de la venue, a mi tabaco y mi bastón. Siempre me escondo cuando viene inmigración. Soy inmigrante legal en New York. Ayairalen, ayair legalalen. Emigrante legal en New York. Ayairalen, ayair legalalen. Emigrante legal en New York. Unos cruzan el borde en avión Otros en burro o en camión Los cuellos deshacen dinero por montón Y yo sé, no importa lo que se Emigrante ilegal en New York Suena la sirena Nos patearon la puerta Se buscan del inmigrante sin razón No sale en la prensa Pero sí en el callejón Noche y las velas brillan más que el sol Eres más macho por usar un uniforme Un hombre en la cintura, un pistolo Enfrenta a tu enemigo Pero vale lo bueno, you can Caballero camina But never will Si los modales hacen al hombre No sé, es el héroe del día Como un hombre, sufrir la noreza y reír Be yourself, no importa what they say Hey, 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 hey I am alien I am legal alien Inmigrante ilegal en New York Gracias Público ¡Gracias! ¡Gracias!